Ok, entonces una vez la animación de las letras son aplicadas, ya nosotros podemos cerrar este bridge si así lo deseamos. Lo podemos dejar abierto, pero si no lo necesitamos lo podemos cerrar. Entonces en este caso vamos a ver cómo quedó esa animación. Seleccionamos nuestro CTI y si se fijan, el texto sube y baja. Vamos a pararnos donde comienza el comienzo del fin. Seleccionamos nuestro Layer, en opción Left Bracket, acortamos y solamente nos encargamos de esa área. Vamos a hacer un Zooming para ver entonces esos Keyframes. Seleccionamos el Layer de la palabra David Martínez. Vamos a presionar la tecla U para ver entonces sus Keyframes. Y si se fijan los Keyframes, viajan de arriba hacia abajo. Yo lo que voy a hacer es que voy a colocar esos Keyframes. Vamos a empezar otra vez. Ok. Entonces, una vez el template, o mejor dicho, el preset de animación a ese texto está aplicado, uno puede cerrar Bridge si así lo desea. Ok. Entonces, vamos a ver cómo quedó esa animación. Vamos a acercarnos un momentito al área donde estamos en el final. Y vamos a hacer un Run Preview. El primer defecto que debemos de arreglar es que el texto cubre toda la animación. Vamos a presionar la tecla, o mejor dicho, seleccionamos el Layer de David Animation Studio. Y presionamos las teclas de Opción Left Bracket, pero vamos a asegurarnos que estamos parados en el comienzo del fin. Opción Left Bracket y ya achicamos el texto. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí un Fit 100%. Y hacemos un Run Preview. Bueno, ya hicimos el Run Preview. Ya sabemos cómo se comporta nuestro texto. Ok. Pero, yo lo que voy a hacer es, que voy a seleccionar el texto y lo voy a colocar. Vamos a ver cómo hacemos esto. No, mejor voy a mover el fin. Vamos a coger el fin. Y en la posición que está ahora mismo, vamos a subirlo un poquito en el axis de Y. Para que entonces termine más o menos aquí. La animación no se altera, simplemente viene desde adelante hacia atrás y llega a su punto. Cuando llega a su punto, Bracket y las letras entonces caen. Ok. O sea que vamos a darle a la tecla U para abrir el Layer de David Martínez Animation Studio y Omega Studio. Y entonces, verificamos, cuando ese texto toca ese fin, cuando llega a su posición final, entonces el texto de David Martínez comienza a caer. Boom. Como si hubiese dado contra una pared, y entonces se caen los cuadros. Pues más o menos eso sucede en este caso. Vamos a hacer un Ramp Preview. Nunca se lo he dado. Ok. Nunca se lo he dado. Perfecto. Entonces, yo encuentro que está muy rápida esa última animación. Vamos a seleccionarle ese último Keyframe y vamos a largarlo. Vamos a llevarlo más o menos a esta distancia. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Nunca se lo he dado. 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 Ahí está bien. Ahí está bien. Creo que está bien. Está aceptable. Ok. Entonces, pues, nosotros si queremos ahora, podemos colocar los loguitos de David Álvarez y el loguito de Omega Studio, podemos colocarlo aquí al ladito, entre fin y fin. Así que vamos a buscarlo. Yo tengo mi loguito. Digo, es que no tengo el loguito de David. Voy a tener que pedírselo. Entonces, en ese caso, en ese caso, yo voy a abrir Photoshop. Ok. Vamos a abrir Photoshop rapidito. Y vamos a ir al internet. Acuérdense que nosotros los artistas trabajamos con inspiración. Y rápidamente, yo voy a buscar un arte de un cuadro. Vamos a buscar aquí Marco. Vamos a buscar Marco en Images. Vamos a seleccionar un marco. No una persona que se llame Marco. Vamos a escribir entonces cuadro. Yo diría que con Frame voy más a la segura. Ok. Aquí tengo un par de frames. Déjenme ver si me interesa este, por ejemplo. 700 píxeles por 800 píxeles. Es una imagen bastante grande. Vamos a hacer un right click. Save Image As. Por el momento, vamos a tirar en el desktop. Ok. Entonces, una vez Photoshop abre. Vamos a abrir nuestra imagen. Open. Cuadro. Ok. Abre nuestra imagen de cuadro. Y entonces, con el Selection o Marquee Tool. Vamos a seleccionar esa área interna del cuadro. Ok. Más o menos ahí. Vamos a darle en Delete. Ok. Entonces, yo voy a llamar. Vamos a abrir. La cara de Mauricio. O mejor dicho. Vamos a abrir el cuadro familiar. Yo sé que yo tengo aquí guardado. En Los Martínez. O lo mejor dicho, Los Pérez. Perdón. El cuadro de la familia. Y yo lo tenía por aquí. Casa de Los Pérez. Los Pérez. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los Pérez. Así es mi familia. Ok. Vamos a abrirle ese loguito. Vamos a hacerle Open. Ok. Vamos a esperar que abra rapidito. Ese loguito lo hizo David Martínez. Ok. Y entonces, yo voy a usar este arte dentro de ese cuadro. Vamos a seleccionarlo. Lo movemos hacia el otro panel. Presionamos la tecla Shift para que caiga en el medio. Y seleccionamos. Ok. Retrocedemos un poco. Seleccionamos las orillas. Presionando la tecla Shift Option. Shift Option. Achicamos en el centro. Entonces, más o menos lo dejamos aquí. Double click para aceptar. Podemos seleccionar ese cuadro. Para abrir el candado. Entonces, vamos a Image. Rotate Canvas. Image Rotation. Vamos a darle un 90 grados. Ok. Layer. Image. Image Rotation. 90 grados. Adiós. Espérate. Que está. Estoy rotando el cuadro completo. Ok. Más o menos. Image Rotation. 90 grados. Entonces, seleccionamos el Layer. Y lo rotamos. En su posición. Y más o menos queda en ese tamaño. Entonces, vamos a cuadrarlo. Para que quede más o menos en ese lugar. Vamos a agrandarlo un poquito. Ok. Así es mi familia. Ese es el nombre que tiene. Esta nueva animación que estamos creando. Entre David y yo. Ok. Más o menos lo ponemos ahí. Y entonces. Podemos darle un Flatten. Vámonos sencillitos. Flatten Image. Y entonces le damos Save As. Vamos a darle un Save As. Vamos a guardarlo en nuestro sobrecito. Hay que ser siempre. Organizado. Vamos para Images. Donde tenemos el sobre de Images. Y vamos para Elementos. Ok. Ahí ponemos Cuadro JPEG. Ok. O vamos a escoger un PNG. Me gustan más los PNG. Save. Ok. Y ya podemos entonces cerrar. Photoshop. No lo necesitamos. Vamos al Project Panel de After Effects. Double click. Y entonces buscamos. En Elementos. Cuadro PNG. Ok. Vamos a traerlo como un Footage. Y aquí está nuestro cuadrito. Ok. Vamos a darle un Shy. Para no tener tan cargado el Timeline. Vamos a darle un Shy. A todos estos elementos. Ok. Y entonces ahora cogemos nuestro cuadro. Y lo tiramos al Timeline. Vamos a colocarlo. Como primer frame. Como primer frame. Entonces. Oye. Miren lo que se me acaba de ocurrir. La animación del texto de Finn. No se lo voy a hacer. A. Al texto de Finn. Se lo voy a dejar. Al logo de Así es mi familia. Interesante. Interesante. Pues miren lo que vamos a hacer. Seleccionamos nuestro cuadro. Y. ¿Dónde es que está? Se me perdió. Cuadro. Aquí está. Y le damos la propiedad de 3D. Ok. Una vez tenemos la propiedad de 3D. Nosotros podemos seleccionar la animación que ya hicimos con la palabra Finn. Esos keyframes los seleccionamos. Le damos un copy. Vamos al cuadro. Ok. Nos paramos en el lugar. Donde queremos que comience la animación. Seleccionamos el layer. Y le damos paste. Y entonces. Cuando presionamos la tecla U. Para abrir. Ahí están nuestros dos keyframes. Que los copiamos. Del keyframe de la palabra Finn. Podemos borrar el layer de Finn. Ya no me interesa tener la palabra Finn. Ok. Entonces. En este punto aquí. Vamos a seleccionar ese layer. Opción. Left bracket. Y entonces nuestro cuadro. Adquiere. El logo. O mejor dicho. La animación. Que tenía la palabra Finn. Ok. En este caso. Yo lo voy a llevar más para atrás. Vamos a seleccionar. El último keyframe. Seleccionamos la Z. Y lo dragueamos. Más atrás. Ok. Más o menos. En este punto ahí. Vamos a subirlos un poquito. Ok. Para que quede en posición. Ok. Más o menos ahí. No me gusta tampoco la animación del calce. Vamos a borrársela. Si. No me gusta. Vamos a coger el range selector. Y le damos delete. Ok. Y entonces. El David Martínez. Lo que vamos a hacer es. El anchor point. Lo colocamos en su centro. Seleccionamos el texto. Lo bajamos a su lugar. Ok. También podemos coger el de mi familia. Y colocarlo más o menos. Más en el centro. Tak. Tipo cuadro familiar. Ok. Pero si quiero hacerle una animación. A este texto. O sea que. En ese sentido. Vamos a seleccionar el texto. Animation. Browse preset. Vamos otra vez. A abrir el programa Bridge. Y yo quisiera entonces. Escoger un tipo de animación. El cual. El texto entre. De izquierda a derecha. Vamos para test. Vamos a buscar. Animate in. Y tiene que haber algo por aquí. Que entre.